Con una carrera atlética, caminata de 2.5 kilómetros y diversos juegos tradicionales, el plantel Conalep de Anticimín celebró su 34 aniversario. El alcalde Jorge Vález Draconis dio el disparo inicial frente al Palacio Municipal y cuya meta fue el plantel educativo, para luego incorporarse en la caminata junto con su esposa Ivonne del Río Pérez, regidores de la comuna y el director estatal del Conalep, Jorge Sobrino Argaez. A lo largo de estos 34 años ya son más de 6.000 egresados en ese plantel educativo, lo que confirma que es la primera opción educativa en el municipio, atendiendo incluso a alumnos provenientes de municipios vecinos, según informó el director anfitrión Miguel Ángel Aguayo Arceo. Al finalizar la carrera atlética, los premios fueron en la rama femenil para el primer lugar con un tiempo de 14 minutos 40 segundos, para Erika Loria Domínguez y en la rama varonil para Giovanni Changchú con un tiempo de 9 minutos 51 segundos. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.